¿Cuál es exactamente el trabajo que van a realizar? Sí, en estos momentos lo que hemos coordinado con la doctora Tomás, que hemos hecho un trabajo, digamos, estamos haciendo un trabajo articulado entre MISA y Salud, es comenzar aquí en Cerro Juli activando los protocolos. Acuérdense que detrás del concepto de cada villa hay protocolos de seguridad, limpieza, manejo de residuos sólidos, alimentación para los pacientes, los protocolos clínicos. Nuestro personal que ha venido el día de hoy son 80 profesionales, sumados a los profesionales que son allá en Arequipa, toman hoy día posición para reconocimiento del espacio. Estamos trasladando en maniol de todo lo que es equipos de protección personal, medicamentos. Entonces hoy día vamos a iniciar básicamente con toda la activación de protocolos y en la tarde comenzamos a trasladar pacientes. ¿Cómo va a ser el trabajo de este personal médico? ¿Ellos se van a caer en Arequipa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo van a ser? A ver, en nuestro sistema es de 15 por 15, básicamente los profesionales trabajan 15 días y luego regresan 15 días a descansar y se hace un recambio de personal justamente cuidando su salud y cuidando que también no se cansen. Nuestra idea es manejar brigadas, lo estamos haciendo, lo hemos hecho en Loreto, lo hemos hecho en Piura, lo hemos hecho en Lambayeque, en Ucayali, en todas las regiones. Hoy nos toca estar aquí con ustedes en Arequipa, ya con la experiencia que hemos tenido en otras regiones. No hay tiempo que perder, nos vamos ahora, nos estamos dirigiendo a una reunión de articulación con el comando COVID y luego comenzamos con el honorio delgado. ¿Este personal va a estar destinado al honorio delgado o dónde va a ser? No, ellos van a ser en este centro de aislamiento COVID. Así es, vamos a evacuar a todos los pacientes que hoy todavía no están siendo suficientemente atendidos aquí a Cerro. En el caso de los pacientes que están en el hospital de Loreto Delgado, señala usted, ¿van a ser trasladados acá todos ellos? Sí, no todos, sino aquellos que no encuentran las condiciones óptimas, como ustedes han podido ver, los pacientes han estado en Carpas y en otros lugares, para eso está este hospital blanco, que nosotros lo llamamos para la atención humana y con calidad y oportuna. Vamos a trasladar hoy día en la tarde. En el caso de este centro de atención, ¿cuántas son las camas habilitadas? Son 200 camas, pero además de las 200 camas, como digo, hay todo un concepto de protocolos, estamos mañana, hoy bien, anoche, llegan los balones de oxígeno desde Lima, estamos trayendo 150 balones y vamos a establecer los puentes aéreos, ¿no? Como es una cantidad grande, vienen por tierra, pero eso no impide, porque acá tenemos los equipos generadores, las compresoras, para cada una de las camas, cada cama cuenta con una compresora. Entonces, vamos a ir completando las necesidades, pero sobre todo lo más importante es, hoy, sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado temprano. Es decir, aquella persona que comienza a sentir un síntoma de dolor de cabeza, tos, malestar general, garganta, tiene que acudir, vamos a poner a disposición el listado de los 100 puntos donde van a poder recibir atención. ¿Qué se les va a hacer? Rápidamente la prueba de descarte y luego la bolsita salvadora, la bolsita kit COVID. No tenemos que esperar que la enfermedad avance y que terminemos clamando por un oxígeno o por un abuso. Los protocolos están hechos para también tratar la enfermedad en otra etapa temprana, y eso es ivermectina, azitromicina y paracetamol. Estas son las bolsitas salvadoras que han funcionado, por ejemplo, en Villa Panamericana tenemos 7.000 personas dadas de alta porque comenzaron su tratamiento temprano. Y este trabajo lo tenemos que hacer de manera conjunta los privados, los alcaldes, el gobierno regional, el gobierno central. Hoy comenzamos a articular entre las Fuerzas Armadas, que también juegan un rol fundamental, entre el Comando FODI, articular esfuerzos. No queremos más personas contagiadas. Desde el día lunes acá en Arequipa son 25 las puestas que ya están realizando este trabajo. Estas bolsitas, estos kits, ¿cómo van a llegar a la población? ¿Los asegurados pueden, de la misma manera, qué personal que se atiende en el MINSA? No hay diferencia. Aquí estamos hablando del ciudadano, de la persona. Lo más importante para nosotros es salvar vidas. No importa si es de salud o MINSA. Por eso estamos juntos. ¿Este plan piloto va a ser acá en Arequipa como un inicio? ¿Cómo es a nivel nacional? Cuéntame un poquito. Lo hemos realizado en Loreto. En Loreto teníamos el Hospital Regional y el Hospital de Salud de Iquitos. Los dos gerentes comenzamos a atender pacientes de MINSA y de Salud. También tuvimos albergues donde estaban pacientes de MINSA y de Salud, porque se trabajó coordinadamente. En Piura, de igual manera, el Hospital Santa Rosa de Piura comenzó a atender pacientes COVID y el Hospital Cayetano de Salud, pacientes no COVID, pero como sobrepasó la demanda, se convirtió en atención de pacientes COVID. Finalmente, MINSA y de Salud, Santa Rosa y Cayetano, uno solo. Igual va a ser en Arequipa. ¿A nivel nacional cuántos de estos centros se van a implementar? A nivel nacional estamos, en la provincia y en salud, estamos en todas las regiones haciendo esta misma modalidad. Lo que sucede es que necesitamos que los pacientes no acudan necesariamente cuando ya están en una fase terminal. Tenemos que iniciar el tratamiento en la fase inicial y por eso empezamos con 25 puntos hoy, esta semana, porque nos vamos a quedar, vamos a tener 100 puntos de atención. ¿Cuántos presupuestos tienen designado para ellos de manera conjunta? Es decir, para dar estos kits de atención rápida o de medicación rápida. Sí, estas villas se manejan bajo el concepto de decreto de urgencia que fue aprobado por el Ejecutivo. Tenemos ya dos paquetes de villas, de modelo de villas. Cada una maneja un presupuesto estimado de alrededor de una operación de tres meses, con alrededor de ocho millones, con todo lo que es el alquiler de infraestructura. Y eso considera el costo cama, cama-día. O sea, el paciente viene con su alimentación, limpieza, vigilancia, manejo de residuos sólidos, protocolos en general y manejo clínico. Entonces, todo eso está dentro de ese concepto y está, como vuelvo a repetir, tenemos que ponernos ahora mismo a trabajar y de trabajar de manera articulada. Sociedad civil, sector privado, sector público. Alcaldes. Alcaldes, que juegan un rol muy importante. Así como hemos hecho campañas de vacunación, así como hemos hecho campañas de anemia, tenemos que poner a hacer la campaña de la bolsita salvadores. Un par de preguntas más. Señalaban ustedes de un puente aéreo para Arequipa. ¿Este va a funcionar con qué periodicidad? ¿Va a traer medicinas? ¿Se entiende bien, va a traer médicos? ¿Cuál es el concepto? Son tres tipos de puentes aéreos. Manejo de EPPs, medicamentos, para manejo de oxígeno y personas. La doctora Tomás hoy día va, porque en su condición de médico, de médica, va a evaluar a los pacientes para ver quiénes también podrían ser evacuados aquí, a Lima. A Lima y acá. ¿Y con qué periodicidad es este puente aéreo? ¿Cada cuánto van a traer oxígeno? Vamos a ver, no, la periodicidad de oxígeno es permanente. Tanto en salud como en minsa es permanente todos los días. La ventaja es que Arequipa tiene vía terrestre y vía aérea, no como hemos estado, por ejemplo, en Loreto, que solo teníamos vía aérea y vía jubial. O sea, eso va a ser permanente, por eso estamos aquí. Equipos de protección, oxígeno, medicamentos, recursos humanos. Entiendo, de acuerdo al requerimiento, supongo, sí. A la necesidad. La periodicidad es de acuerdo a la necesidad. Sí, pero esperemos hacer lo que hemos hecho en otras regiones, atención primaria de salud, en los centros más cercanos a la población y poder comenzar a dar el tratamiento para que no lleguen a los hospitales. En el caso de personal, fuerzas armadas, fuerzas policiales, todo, todo, todos, todos los ciudadanos, todos, todos. En el caso de personal, vemos que en Arequipa la deficiencia de personal es cada vez mayor. ¿Cómo van a solucionar este tema? ¿Alcanzará con el personal que están trayendo? Esa es realmente una dificultad que lo venimos presentando año tras año, la falta de especialistas. Y tenemos que ser realistas. Faltan intensivistas, emergenciólogos, pero no se pueden formar de la noche a la mañana. Y es por eso que nosotros estamos trayendo médicos, enfermeras, con especialistas que conforman el equipo para la atención especial de pacientes graves, pacientes COVID graves y pacientes moderadamente. Y organizar el sistema piramidal. Un experto en la cabeza y cinco internistas que ayudan a organizar y a mejorar la eficiencia en el manejo del hospital. Una última pregunta. En el caso de Lima, ¿cómo van a trabajar este tema de los kits de entrega de medicamentos? Por ser la capital, es la más afectada, además. ¿Cómo van a trabajar? En Lima ya se está trabajando. Y gracias por la pregunta. En Lima ya tenemos más de 100 puntos en todas las direcciones regionales de salud. Lima Sur, Lima Este, Lima Norte. Donde llega la población, la comunidad y hay un centro de salud. Ahí se está entregando inmediatamente los medicamentos. Eso es por un lado. Pero por otro lado tenemos equipos de respuestas rápidas que están yendo a las casas a evaluar y a dejar los medicamentos. Y eso es lo que pensamos traer aquí. Muchas gracias, Lima.